Norma número uno, no oler, no preguntar y no arrepentirse, ya te arrepientes, no te arrepientes, ya no hay tiempo, el tiempo de arrepentirse ya pasa. Norma número dos, hay que tomarse el chupito a morro fino, levantando el dedo meñique y realizando una única e ininterrumpida succión de 18 segundos. ¿Eso qué quiere decir? Cogeréis el chupito, estiraréis el dedito, os lo pondréis en los morritos, lo pondréis fuerte, como si fuese un pulito y por este pequeño agujerito absorberéis lentamente durante 18 segundos que amablemente voy a contar para vosotras. Es súper simple, cógese el chupito, morritos, empecéis a chupar y no se para nunca, como la virginidad, lo coges dedito recto como un pene. Bueno, más o menos, dependiendo de la vida. Es que solo el bizcoz me cambia y me di. Pues normal, bueno, entonces para que te sobra el dedo, descoñada. Succionamos y hasta aquí no digas cero, vosotras no paráis de chupar, es sencillo. Muy bien, como si fuera la sopita de la abuela. Tenéis el derecho a insultarme, pero poco, yo soy el mensajero, sobre todo a él, cargar con odio contra él y sobre todo ser originales. Contra mí, ¿sabes? Muy bien. Norma número cuatro, una vez os toméis el chupito, formáis parte de la gran familia de la familia. Sí, sí, agárrate que te va a durar igual. ¡Aquí se acabo de conocer! Venga, bebé, coño, bebé. Calma, calma, a ver. No voy a tener nada. Primero, tú en tu espacio, tú en tu espacio y tú en tu espacio, porque vais a querer morir. Así que ahora, estiráis la mano, cogeis el chupito, tres, dos, uno, empezamos. Dieciocho, despacio, hay que saborearlo. Allá hay, diecisiete, qué bueno, mamá. Dieciséis. Oye, Reven, no. Es como de puta madre, oye. De vista brutal. ¿Cuánto igual? Quince. ¿Quién? Muy bien, Reven. Once. Muy bien, así me gusta. Dieciséis. Más despacio, saborea algo más. Nueve. Muy bien. ¿Tú no quieres dar? Si no acaba el tiempo, repiten, ¿eh? Claro. Nueve. Ahí, ahí. ¡Eso, Terry, aguanta! Ocho. Terry, aguanta. Muy bien. Siete. Dos. ¿A qué hora te dais? Dale, que saborees. Pues estoy, no sé, estoy igual a saberlo un poco. Siete. Ahí, ahí. Seis. Muy bien. Cinco. Cinco. ¿Cómo me gusta? Jess tiene que no venir, no está viniendo. Dos. Uno. ¡No me entro! ¡Guau, qué cara de asco! Luego lo pongo a cabo, ¿vale? Luego lo pongo. Yo me lo tomé de golpe cuando lo hice. Pero bueno, me rebuñé, está patriotizada. Lo que cuenta, ¿vale? ¿Por qué me he pillado Draven? Quería pillar Kaylin, ¿eh? Te lo juro. Quería pillar Kaylin y he piqueado Draven. Por la carísima. Un minio me falta para cuatro, tío. Es que encima con toda la wave en contra se ponen llaguedas. Es que te abro la puta cabeza, tío. Con toda la putísima wave en contra, tío. Y otro que pierdo. Y uno que me ha pegado la carla, por Dios. Tengo que curarme. Vale, está bien. Voy a partir la puta cara. Está bien. Me ha bajado alguien, creo. No tengo mana. Me voy para base. Adiós, amigos. ¿Dónde va, Rakan? No te puedo creer. Nada. Me había vuelto la guillana de la línea. ¿Es en serio, tío? O sea, ¿este pago qué está haciendo? ¿Dónde está? Y falla el salto. Este tío es gilipollas, tío. ¿Y el otro? ¿Se va a hacer el gromp? Yo estoy flipando. ¿Se hace en serio? ¿Qué haces? Si es mi culpa que se quede el puto support solo en línea. En vez de venir a ayudarme. ¿Qué hace solo en línea? Obviamente es culpa del support. Obviamente es culpa del support. Se queda uno para dos en línea. ¿Para qué? Sígueme. ¿Quién pide la planta para mana? ¿Va a seguir en línea? Obviamente es culpa del support si no se mueve. ¿Qué va a hacer solo en línea? ¿Farmear los minions? ¿Matar uno para dos? No. ¿Hay que venir conmigo? Es que no tiene que me pillar a puto Draven, tío. Ese es el problema. No sé por qué pica Draven. No voy a pillarlo. Estoy trolleando ya. Es que no sé. Estoy ya en plan me da igual. No sé, he trolleado ahí que flipas por la carísima. Esta partida me da un poquito igual ya. Pero tengo que estar focused, tío. Para carrilarle igualmente. Está súper, súper perdida, tío. Está súper perdida. La línea. Es que es eso, tío. Tengo un puto Rakan al lado que no tiene nada de SNG con Draven, tío. Tiene el de la Kaiji. Tiene el flash aún, pero no creo que da falta gastarlo. No, falta gastarlo. Flash Qiyana. Creo que solo con el Gera me hubiera salvado, ¿sabes? Pero yo qué sé si tiene suerte o no, ¿sabes, Qiyana? Cabrona. Si tienes un flash súper agresivo, igual tiene... Es que casi 100% tiene la ulti, no me jodas. Acaban de trollear que flipas ahí. Es que esta gente es muy mala, solo que, bueno... Está fedeada la Kaiji, ¿eh? El topa 1-4. El Scylla va bien. A ver qué pasa. ¡Qué grande el Scylla! Hay que pinguearle, ¿eh? Le pone interrogante, ¿eh? Le pone interrogante el Scylla. Qué grande. Vale, yo creo que de aquí nada me lo puedo playear, ¿eh? No respeta lo que le pasa. No tengo nada de visión, estoy solo. Debería de recular de aquí ya, pero... Es que, Dios, esta torre, tío... Esa torre, gente, como entraba, en verdad, ¿eh? Me cago en tu puta madre. Vas a perder, chaval. Iría a reportar. Qué cabrón de mierda. Voy a matar a esta puta enferma. Buah, me he recuperado. Qué flipas, ¿eh? Qué grande la Guiyana. Qué buena gente, ¿eh? Qué buena persona es la Guiyana, chavales. Espadón. Capita de crítico. Van a por Manute. Madre, 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 madre. ¡Ay, el Rakhan! ¡Ay, el Rakhan! ¡Ay, el Rakhan! No, espérate. Esta Scylla la has metido en la ulti. No. ¿What? ¿Qué ha pasado? Toma. Secureth. Secureth. Qué rayada. Es que pensé... Te lo juro que he pensado por un momento... O sea, el Scylla la quita la ulti al morde, digo. Por un momento... Pensaba que le haya metido la ulti... Y estaba en el Rakhan y el Scylla. Porque el Rakhan estaba mirado. Solo que no lo he visto en el mapa, ¿sabes? No sé por qué. ¡Ay, ay, 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 ay! Y se morde. Me da miedo ahora que flipas, ¿eh? Va con el Morelo ya, entero. Bueno, Manute. Deca el pelo un poquito, creo, ¿eh? Manute, creo que se te ha caído un poquito el pelo, ¿eh? ¿Te has puesto gomina ahí? No era lo adecuado, creo, ¿eh? Guau, voy con 6 kills. Y eso que he inteado que flipas en línea, pero... A ver, tampoco es que haya sido inteada como tal, tío. Ha sido mala suerte. Te lo veo, tío. O sea, justo han llegué al Rakhan, tío. Super mal cuando estaba Jarvan lejos. Y luego cuando me han cazado ahí, tío... El Rakhan no sé qué hacía solo en línea, el cabrón. O sea, me podría ir a apoyar a pillar la planta esa, tío. No sé. Y el Jarvan podría dejar el gron para ayudarme. Pero... Al final el que se ha muerto ha sido Kratoskami, ¿no? El equipo, así que fallo mío. Fallo mío por no haber pingueado al equipo o por no haber... Haberme pirado de eso cuando no había apoyo del equipo. Acaba mala... Acaba una partida ya, creo, ¿eh? Aunque llega Manute, ¿eh? Wey, no da tiempo a acabar. Gripex? Oh, 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 oh. What is this? What is this? ¿Qué pasa? Ah... No le he pegado ni en crítico, tío. ¡Babetos! De... 1-3 a... 8-3. Sencillito. Vamos a acabar el vídeo, gente. A ver. Número 5 Todos los chupitos los preparo con el corazón Pero mañana Corazón, corazón Mira que caras, tío, mira que caras, por favor Con ojete Entenderéis porque el chupito se conoce más Por cómo sale que por cómo entra Bienvenido a la familia Mucho gusto Estoy llorando Berri, has ido al baño hoy?